A esta altura yo no sé si conviene comprar dólares, yuanes, bitcoin, comida o comprar una Ford F100 Esto ya te lo he dicho un montón de veces La serie F de Ford Aparte de ser el modelo más vendido del mundo Es también el tener un refugio de valor Ya que es un vehículo que no pierde valor Al contrario, el valor lo aumenta a medida que pasan los años El día de hoy te hablaré de una Ford F250 Que se vendió por una cifra impresionante Por nada más y nada menos que 98 mil dólares Para toda esa gente que comenta que por esa plata se compraría una Ram, una Amarok Papá, serie F de Ford, refugio de valor Acordate bien eso Estuve buscando más o menos que podés conseguir por esa plata en Estados Unidos Y la verdad que los coches que podés conseguir son impresionantes 98 mil dólares, casi 100 Se puede conseguir este increíble y hermoso Corvette Pero cuál fue la razón por la cual esta camioneta se subastó en este precio Tal como leíste en el título Esta Ford F250 escondía un gran secreto Que más adelante te lo voy a contar La Ford F250 es del año 1980 Donde existía una competencia salvaje de parte de todas las marcas No existía ningún tipo de ética Siempre se hacía una publicidad tratando de desprestigiar a la otra marca Mostrando que no era capaz de tal cosa Mostrando que su calidad no era tan buena Y sí, era una competencia totalmente salvaje Entre Ford, Chevrolet y Dodge Todas estas marcas tenían el gran deseo de vender camionetas para el campo Camionetas para el trabajo duro Es por esa razón que tenían una calidad increíble 1980, año en que las camionetas eran de otra calidad Y también podemos decir que tenían una suspensión muy dura Y unos asientos que te hacían doler El huesito de acá de la espalda, bueno No era muy recomendable para largas, largas distancias Sí, para el trabajo duro y para el campo Esta camioneta que se subastó es una 4x4 Custom Del tipo StyleSide Que por lo que estuve averiguando Es una camioneta orientada a tener una gran capacidad de carga y remolque Esto es una tarea muy fácil para esta camioneta Ya que tiene un motor V8 de casi 6 litros Para ser más específicos, 5.8 litros Unas hermosas molduras laterales cromadas Y unos espejos de remolque que son un poco diferentes a los comunes de las camionetas También tenía radio AMFM y escuchaba bien aire acondicionado Y dirección hidráulica Algo que no era para nada común en esa época También por ser una versión bastante especial Tenía un tanque de combustible auxiliar Y una caja donde podías guardar herramientas La casa de subasta que se especializa en vehículos clásicos Promocionó esta camioneta con estas tremendas fotos Obviamente que se vendía sola Todos los detalles preciosos a los que se le prestaba atención en los años 80 Verdaderos cromados Verdaderos tapizados de calidad Todos los detalles de los años 80 Esta camioneta también tenía una butaca muy grande Caja de alta y baja al piso Un color azul medianoche precioso Que tenía también todos los medidores Todos los relojes en el tablero Presión de aceite, nivel de combustible Temperatura Imaginen el torque de este impresionante 4x4 Que solo tenía caja de tercera La primera seguramente era descomunal Podía empujar cualquier cosa Y era una caja automática La casa de subasta que subastó esta Ford F-250 Es una de las más famosas en Estados Unidos Y se encuentra en Nueva York Y siempre trae autos que dan mucho que hablar Y que sale en todos los noticieros del mundo Bien, no te quiero dar más vueltas Te voy a decir realmente cuál era el secreto de esta camioneta Que te va a dejar realmente impresionado Y por qué también tenía este valor que es altísimo 100.000 dólares por una camioneta es una barbaridad El secreto de esta camioneta es que no se usó prácticamente nunca El dueño la compró Recorrió 120 kilómetros O sea, nada Y la guardó Y no se usó nunca más Hasta que ahora fue subastada La verdad es que fue una jugada maestra Imagínate Tenés una platita para invertir Te compras una de estas camionetas La guardás Ponele que te haya salido 15.000, 20.000, 30.000 dólares Y hoy la vendés en 100.000 Una jugada maestra Para que no te quedes con ganas De escuchar otra fantástica historia Te voy a hablar de otro hallazgo Esta Ford F-250 Es del año 1978 Y recorrió solamente 250 kilómetros En carretera nada más Es posiblemente una de las pick-ups de Ford Con menos kilometraje en todo el mundo Y también tiene unas cosas medias raras Que le pusieron de fábrica Escucha bien Control de velocidad Control crucero De fábrica Y también tenía aire acondicionado Año 1978 Un placer total manejar estas camionetas Debe ser algo impresionante Su pintura de fábrica Códigos de línea de ensamblaje Y etiquetas Aún son visibles Mientras que su documentación original Y grabados en las ventanas Permanecen intactos Todos los artículos son originales F-250 Excepto las tazas de las llantas Estilo bronco de 1977 El dueño de esta camioneta La manejó una sola vez en la vida La estacionó en el garage Y después nunca más volvió a manejarla Luego de comprar esta F-250 Al dueño original El nuevo dueño Inmediatamente lo llevó A un centro de preservación de pintura Esto es diferente del trabajo habitual De lavar y pulir Ya que el objetivo No era solo hacer que la camioneta Se viera nueva Sino rejuvenecer esta camioneta A su estado original Con un proceso un poco menos invasivo Sin embargo Una camioneta guardada Por más de 40 años Y sin que nadie le saque esa tierra Y haberla lavado Si, ya tiene un poquito de óxido En algunas partes Se comenzó el trabajo Primero lavando a presión Luego Se decidió Emplear un ligero pulido Ya que la capa de pintura No era tan gruesa Se utilizaron almohadillas Y esmalte blanco claro Para pulir Y rejuvenecer la pintura Se repitió el proceso En varias secciones exteriores Incluidas las piezas cromadas Así como la parte superior De la cabina Los paragolpes Dieron mucho trabajo Se usó un pulido más fuerte Debido a la oxidación Luego Limpiaron el motor Usando vapor Al igual que en otros proyectos Encontraron que las partes Más difíciles de limpiar Fueron los vidrios Pero a diferencia de otros No cubrieron las imperfecciones Con pintura En su lugar Utilizaron un sellador de pintura Llamado Amo Skin También hidrataron los neumáticos Mientras Aplicaban cierta protección Un video realmente placentero Que dura 20 minutos Donde se muestra a detalle Toda la limpieza extrema Y como fue el antes y el después De este increíble tratamiento Te voy a dejar todos los créditos del video Acá abajo en la descripción ¿Qué está pasando en este mundo? Que cada día aparecen camionetas Que estuvieron guardadas por decenas de años ¿Será que la gente ya quiere Realmente invertir en otra cosa? ¿Se hartó de tener esto? ¿Será que vos Que estás viendo este video ¿Tenés una serie F guardada? Si es así Hablame Que puedo llegarme A grabarla O incluso Te la puedo promocionar Para vender Acá en mi canal Tengo un alcance De más de 3 millones de personas Así que seguro Uno va a estar interesado A esta altura Yo no sé si conviene Comprar dólares Joanes Bitcoin Comida O comprar una Ford F100 Te mando un abrazo grande Mi nombre es Andrés Me conocen como Andresito En fin Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!